Cara a la jornada electoral del 1 de julio, varios partidos políticos han captado a funcionarios de casilla como sus representantes de partido. Así lo señaló Marco Antonio Escobar Millán, vocal de capacitación del Instituto Nacional Electoral, quien detalla que esta práctica se ha dado dentro del Distrito 1, principalmente en Mazatlán y Rosario. Pero vale decir que no se vale, que están haciendo mucha promoción los partidos políticos, quitándonos ciudadanos capacitados, eso no es válido, que nos manden a su gente y se las capacitamos, nuestros funcionarios han sido sorteados por ley dos veces, una primera insaculación, una segunda, están capacitados, algunos ya tenemos con su nombramiento. Aunque no incurren en ninguna falta, Escobar Millán señala que los partidos aprovechan que los funcionarios ya han sido capacitados por el INE, por lo que hace un llamado para cesar con esta práctica. Por lo demás, a los partidos políticos es un llamado a que no nos estén estropeando el trabajo, que nos ayuden, que le digan a sus militantes al contrario, que le digan a sus simpatizantes que acudan al INE, que vayan por su nombramiento. Detalló que en Mazatlán se instalarán 614 casillas electorales, así como que se realizarán cinco simulaciones en cada casilla junto a sus funcionarios. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.